En las lejanías dejé mi tristeza, he forjado toda mi robusta fe. Oscuro no valgo todas las grandezas que siento muy hondo dentro de mi ser. Pago en el silencio de mis noches largas, camino en las sombras sin hallar la luz. Mis lágrimas dulces saben más amargas, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Soy un retrasado de la caravana. Soy un proletario de la incomprensión. Soy uno de tantos de la crey humana. Que ya no me queda más que el corazón. Corazón de anciano, ya no hay quien te quiera. La tragedia dura de mi ser nector. Ya para mis huesos cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. Ya para mis huesos cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd.